¡Hey! ¿Qué onda mi Cuyito? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. ¡Eso! Bueno mi Cuyito, y ahí estamos con mamá Cuyita, la chiqui Cuyita. Cuéntenos a dónde hemos venido ahora, o para dónde vamos. Ahorita estamos aquí en la carretera Sur City. En la propia carretera Sur City, imagínense mi Cuyito, toda esta parte de acá. Primera vez que ha dado, veamos mamá Cuyita. Sí, primera vez que venimos por acá. O sea, este lado de esta carretera está impresionante. ¿Y qué venimos a hacer mamá Cuyita? Cuéntenos. No, bueno decirlo tú. Vean, miren, un integrante del canal está de manteles largos ahora, y es mamá Cuyita, está cumpliendo años. ¡Aplausos! Así es mi Cuyito, la famosa mamá Cuyita, está cumpliendo años el día de ahora, y pues bueno, hemos venido acá como familia Cuyito, a pasarla bien un rato, a pasarla como dicen, chilling. A dar una vagadita. Así es, ahorita nosotros nos dirigimos, ¿para dónde? Vamos a ir a la playa. Ahorita vamos para la playa, amiguitos, vamos a pasarla bien un momento, en familia, tranquilones, y nosotros pues queríamos compartirles este poquito del viaje que nosotros vamos a tener en este vlog. Así que amiguitos, no se más, porque este video va a estar más que buenísimo, y nosotros... ¡Continuamos! ¡Para el puerto! ¡Gracias en estos videos! ¡Gracias! ¡Para el puerto! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que nos vamos a dar una imagen del muelle para que ustedes puedan ver y nos vamos a ir hasta la punta. Lástima que no están los de las lanchas. Para haber visto. Para haber visto cuando suben la lancha y llevan el pescadito recién, recién pescado. Valga la rendancia. Así que nosotros amiguitos continuamos. Gracias. 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 Amiguitos. Gracias. 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 Muchas felicidades mamá. Que Dios la bendiga y le dé muchos años más. Gracias. Así que como siempre mis güeyitos si les ha gustado el video por favor denle like, suscríbanse, se comenten y compartan para que la familia güeyito siga creciendo aún más. Eso ahorita les estamos dejando acá nuestras redes sociales para que vayan y nos visiten y pues bueno, vean los memes, vean cuando nosotros avisamos que subimos videos y también vean la foto que hemos tomado nosotros de esta aventura aquí de cumpleaños de mamá güeyito. Así es. Así que sin más que decir, nosotros desde acá, desde el Sub City, acá, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima amiguitos. ¡Chau!